Hola muy bien a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Gran Blue Fantasy y hoy tenemos cositas muy interesantes porque nos han presentado dos personajes nuevos en este Flash Gala y la verdad no me esperaba que sacaran un gran y menos oscuridad tan rápido a ver, tenemos cositas muy interesantes porque vamos a empezar primero con lo que es la guinda del pastel que son las señoritas angelicales estas Halmael y Manuel son la leche, en luz las tengo, me ayudaron durante muchísimo tiempo sobre todo en una party de Crest que tuve, entre ellas el de San Valentín y tal pues hacían muchísimas cosas muy interesantes con ese equipo ahora ya tengo a Kubia, tengo a Sheeva, entonces ya no necesito pero siguen siendo personajes muy buenos, tenemos su versión en Summon pero ahora viene su versión en Grand y cuidado con esto, cuidado porque tiene muy muy buena pinta empecemos primero con el personaje los personajes son aquí Halwell y Manuel son las angelitas estas, por lo tanto son Primal y vemos que tienen especialidad Daga son personajes muy curiosos en sus habilidades porque os recordarán a personajes que ya tenemos al menos lo habéis visto en el canal, que yo las tengo las Zodiacales Tigresas ya que vamos a ver que tanto sus habilidades como su Ogi como sus habilidades tienen alguna similitud con aquello que ya conocíamos entonces, primero de todo vamos a ir a lo que toca que es, vamos a ir con las pasivas sabéis que me gusta empezar por las pasivas y al fin y al cabo eso es muy muy importante para ciertos personajes en este caso, bueno, ellas se caracterizan porque siempre han tenido el tema del multiataque son personajes que tanto en su versión, ya os digo, de luz como en la Summon, aumenta la probabilidad de multiataque de nuestros personajes y aquí lo vemos, tenemos, hace multiataques a ver, también es una unidad dual normalmente las que son un duales siempre tienen ese tema de que hacen multiataques eso te asegura de que hacen dos ataques por turno, mínimamente y bueno, tenemos aquí esta es la repentina se activa al final del turno si el enemigo tiene cinco más debufos es un personaje que gira alrededor de tener debufos y es de oscuridad sabéis lo que significa eso, ¿verdad? tenemos un personaje muy conocido por todos que se llama Lich y juega alrededor de que los enemigos tengan debufos y nosotros también entonces aquí será muy muy fácil proporcionar lo de los cinco debufos aparte de que ellas de por sí ya tienen muchos debufos también entonces, ¿qué es esta la estela repentina? vamos a ir directamente con ella porque antes de pasar a la siguiente habilidad ya que esta tiene más que ver con otra cosa la estela repentina es la tercera de las habilidades la que no está enlazada vemos que la primera y segunda habilidad están enlazadas entre sí pero esta no tiene un cooldown de diez turnos pero estamos viendo de que se activa al final del turno, todos los turnos si tenemos activado lo de que tiene cinco debufos o más y va a ser relativamente fácil recordar, Lich admete debufos Fediel mete debufos y estas también meten debufos así que va a ser extremadamente sencillo ¿y qué es lo que hace esta habilidad? bueno, son ocho hits de daño plano por lo tanto, si salta las defensas pero tampoco se verán beneficiados de otras cosillas así que no está mal y bueno, quita bufos así que puede quitar hasta cinco bufos y es una maldita locura son ocho hits que quitan cinco bufos ¿sabéis qué significa esto? el nivel 200 de la Guild Wars a partir del nivel 150 la cantidad de bufos que puede ponerse el rival son muy altas este está haciendo daño plano por lo tanto, se va a saltar todas las defensas y se pone aumentos de defensa o lo que sea y después le va a quitar los bufos que tenga haciendo todo mucho más sencillo alrededor de todas las cosas entonces, vemos que está excelentemente bien puesto esto y Evergane Effect esto os pensaréis ¿qué es el Evergane Effect? el Evergane Effect es el efecto que tiene la Summon o sea, todo el daño se verá incrementado a partir de ese punto si no lo han cambiado estoy esperando a que actualicen un poquito los detalles en la wiki para poder saberlo pero sí eso es lo que supuestamente es el Evergane Effect así que vemos que el daño este ya se ve aumentado es un personaje que gira alrededor del daño de Skill Damage Leech también gira alrededor del daño de Skill Damage y tenemos unos arcos muy bonitos que se llaman Agonices así que pinta todo muy muy bien y muy alrededor de estas mecánicas para oscuridad y ahora vamos a pasarse a la segunda pasiva que sería aumenta el daño de Logi y el daño máximo de Logi el cap basado en el número de buffos del enemigo y si tienes 10 o más de buffos es relativamente sencillo entonces haces dos Ogis eso está muy tocho está muy tocho ¿por qué? los Ogis ¿qué es lo que hacen? hacen daño masivo la siguiente vez que se utilizan las habilidades enlazadas se utilizan las dos al mismo tiempo igual que como veíamos con la Zodiacal del Tigresa y aún encima le quita el tema de que tienen los el cooldown el cooldown no es muy alto son 4 turnos pero que se lo puedes quitar y se activa 2 veces eso es una estupidez muy grande porque vamos a ver lo que hacen las habilidades en sí mismas vemos que la primera habilidad es la habilidad que hace 6 hits de daño de oscuridad ese daño quita defensa de forma estaqueable y son dos debuffos tenemos aquí un debuffo especial que es un estaqueable que no se puede quitar y aquí otro estaqueable que no se puede quitar son dos debuffos distintos que es la resistencia a recibir debuffos y a la defensa y el otro que tenemos aquí hace también 4 hits de daño y hace lo mismo pero en la versión ofensiva del rival el daño el daño de los ogis del enemigo y el ataque normal así que tenemos aquí ya directamente 4 debuffos que son diferentes a todo lo demás por lo tanto va a ser muy fácil de que tengamos otros debuffos más y eso es una estupidez porque son estos 4 más este ya tenemos los 5 que necesitamos así que es enteramente autosuficiente para la primera habilidad la segunda pues como que saquemos 5 debuffos por algún lado ya lo tenemos y ya estamos viendo de que es una un personaje que seguramente va a estar en muchas composiciones y de cara a la Guild Wars pues a lo mejor esta es la que faltaba para poder decir ya está aún queda el uncap de Vicala y el uncap de Vicala ya sabiendo como es Vicala que es un personaje brutal pues cuidadín con ella porque a ver yo os puedo mostrar ahora mismo cual es mi partido de oscuridad aquí la tenéis tengo a Litz tengo a Fediel y voy con Vicala la puedo matar para meter a Six sí pero por ahora prefiero porque me gusta más jugar alrededor de esto ya que voy con Kengo y el buffo de Vicala si estoy por ejemplo contra Akasha que quita el cooldown de mis habilidades también entonces en caso de que me rompiera el escudo de Fediel y me quitará el buffo de Vicala se lo puedo volver a poner pero si estoy en un tipo de enfrentamientos en el cual es la última habilidad esta que son 10 turnos no la voy a volver a utilizar puedo pegarle un muerte encima de Vicala y entrar Six y cuál es mi composición de equipo que creo que va a ser lo importante de cara a este personaje a Hanwell y Manwell pues sería quitar aquí a Vicala y cambiar de Kengo a Nighthound porque Nighthound tiene una habilidad que es de que tú puedes meter a alguien de la backlane en la frontlane y eso bueno para tener a Six en la frontlane está muy muy bien entonces ya vemos de que hay muchísimas cosas muy útiles solo con el personaje ahora vamos a hablar del arma que también trae tela ya os digo este personaje no tiréis ahora por él esto es un baiteo que flipas porque ahora viene el evento de este fin de semana viene el aniversario de entre de poco viene San Valentín también entre de poco quieren que gastéis recursos Thin Games no vive del aire tiene que también ganar algo de dinero y los japoneses ya han tirado a lo salvaje para este personaje porque está muy bien pero ya os digo no hay prisa inmediata para hacer esto para hacer contenido de oscuridad difícil es que actualmente no hay un contenido de dificultad para el elemento de oscuridad es el elemento más enteramente salvaje que hay ahora mismo en el juego y este personaje es muy bestia pero aquí vemos lo que es el arma el arma es una daga vemos aquí es una daga más o menos tienen algo de daga era más de daga el arma que tienen en luz pero bueno y esto es curioso porque random debuff así que si le llamáramos con el protagonista si vamos con Masquerade por ejemplo si vamos con Warlock o con lo que seguramente venga en la siguiente clase que yo creo que va a ser Warlock con otra cosa porque vendría bien que Warlock tuviera una evolución más adelante y la daga es algo característico de ellos y Masquerade también está bastante bien y ¿qué es lo que tenemos aquí? cuando cuatro o más armas son del mismo grupo de armas ganas daño a oscuridad ataque defensa y damage cap estamos hablando de una composición en la que están Liche y Fediel que ya tienen defensas muy elevadas más defensa más inmatables todavía damage cap mejor todavía ya en lo de hacer solo 6,6 millones de daño por turno y si eres Fediel dos veces por turno a veces se queda corto vamos a hacer mucho más si tienes dos agonices ahora mismo con Liche estás pegando 7 millones al final del turno más lo que ella haga en ese turno si será por daño en oscuridad tenemos a Six que es el que pega autoataques más salvajemente entre todos los Eternal a ver si quitamos a la del hacha pero el hacha es problemática porque está viviendo en el límite siempre y tal y cual y bueno también tenemos a Neon que pega muy fuerte pero ya depende de otras cosas en oscuridad tenemos muchísimo daño supervivencia también opciones de ir a Amity te está Colulu en caso de que quieras ir a Amity hay tantas opciones en oscuridad es un elemento extremadamente poderoso y por eso Liche y Fediel que son lo más salvaje que hay está ahora mismo prácticamente en todo y bueno este arma pinta muy bien en caso de que vayamos a ir primal pero tampoco es tan necesario ir primal con este arma ya que estáis viendo de que esto es una estrellita no este icono este sirve también en Magna cuidado con esa cosilla porque vale esto de aquí abajo si si le llevamos al nivel 150 que eso es bastante bueno el tema de que estas armas puedan subir directamente al 150 si quieres nos da un poquito de ataque y de vida esto viene muy muy bien esta vida de aquí parece una tontería solo una flecha de tapa para arriba pero en primal hay esto se aprovecha muchísimo si tienes ADE si tienes un poquito de armas que te den vida te pones con muchísima vida y las armas de primal de Dark son bastante tochas entonces tenemos aquí dagas que no necesitas tener muchas copias de ellas para sacarle el partido porque estamos diciendo de que tienen que ser del mismo grupo de armas en cambio tenemos aquí en la composición de oscuridad voy a ponerlo un momentito tenemos aquí el arma de Lich el arma de Lich es una bestialidad por muchas cosas pero fijaros va en número de hachas o sea si tenemos hachas aquí en Dark que ya veis que yo tengo una y dos y con esto ya hago mucho daño porque obviamente no tengo agonices entonces me tengo que hacer lo que pueda pero en una composición en la que no dependas tanto de los Ogis como es la mía este arma nueva pinta excelente es más os recordará a lo que hemos visto en fuego en la última Guild Wars que tenemos aquí el arma de Mikael que ojito cuidado también es exactamente como la de como la de Lich pero tiene el limitador de que tienen que ser hachas así que estamos viendo constantemente que está girando todo alrededor de que con tener una copia ya sirve con tal de que tengas muchas copias del otro y va a ser muy 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 importante este personaje y el arma seguramente potencie mucho más la supervivencia y el daño normal de nuestro equipo aún dependiendo de algunas armas menos que antes antes pues tenías que tener dos de esta dos de aquello tal y cual y a veces te quedabas hasta sin huecos tenías que cambiar la seráfica sí o sí para sacar el 100% del partido por la última con el buffo seráfico y para eso ya tienes que estar matando al bajamut de más alto nivel para poder conseguir el uncap del arma y después evolucionar el arma para que te dé el buffo seráfico un arma de bajamut y con esto básicamente estamos viendo de que está muy bien en todo este arma redondea al 100% la composición que teníamos en oscuridad y este personaje ya os digo si tienes agonices vas a sacarle un partido excomunal vas a hacer daño de skill por aquí daño de skill por allá se duplica el número de veces que tal quitas el debuffo esto también hace daño hace daño de skill aunque sea plano tenemos el tema de que hace multi ataques por lo tanto si tienen eco tu equipo o lo que sea también vas a potenciarlo más todavía es una burrada el personaje es una maldita burrada y que queréis que os diga me parece estupendo porque ahora mismo si no salen personajes así de rotos para oscuridad es muy difícil que los veamos en el equipo ya que dos huecos están ocupados lo malo de que los equipos tengan solo tres huecos para personajes aparte del protagonista nada más empezar la batalla es de que puedes meter a tres y dos en la backlink si tienes a uno de los evoker como por ejemplo a mi me gusta tener a a near porque yo mantengo al personaje principal en juego entonces mi personaje principal puede ser un pararrayos que no pasa nada porque es que tienen que matármelo trece veces para que muera de verdad y el resto pues son licha y fediel y vicala que vicala doye a lo que ella quiere y si ella llegara a morir pues entra six y six ya directamente no lo van a matar porque ya si si te muere el equipo es que ha ido todo muy mal entonces es un personaje que no es estrictamente necesario si tenéis a licha y fediel pero vais a notar una gran mejora sobre todo en rivales como ya os digo en la guild wars ya que estamos acostumbrados que el boss es muy pesado con lo de ponerse muchos buffos y que los buffos importantes de quitar están detrás de unos buffos que no te importan tanto entonces ya veis el personaje precioso potente terroríficamente útil en ciertas composiciones y ciertos enemigos está en un elemento en el cual tiene todo lo necesario para brillar así que me gustaría saber vuestra opinión sobre el Halwell y Malwell os recomiendo que no tiréis por ellas ahora mismo porque lo único que conseguiréis es gastaros vuestros cristales antes de que vengan eventos importantes y a lo mejor ni la tenéis y todo sería para conseguir un anillo y 30 mps que si las conseguís en San Valentín porque en San Valentín normalmente la gente tira a hacer spark y en el San Valentín hay un banner en el cual tenemos al grant así que ellas pueden estar ahí tranquilamente y sacarlas ahí con el spark y mientras tanto pues vais sacando tirando personajes para San Valentín que son limitados recuerda son personajes grandes todos los meses tenemos oportunidad de ir a por ellas los limitados de seasonal no los limitados de seasonal son los de San Valentín en San Valentín los de verano en verano Halloween en Halloween aunque no había nada bueno hasta el burst que salió hace poco de luz y después tenemos navidad que ahí hay cosas bastante interesantes así que os recomiendo guardaros los cristales para San Valentín aniversario etcétera etcétera y aguantar esta preciosidad ahí ver como la juegan los japoneses ya he visto alguno que ha sacado tres por tener tres copias del arma japoneses y me gustaría saber vuestra opinión en caso de que las hayáis conseguido porque no os habéis podido aguantar o directamente las queríais tener y nada si tenéis también alguna recomendación de como debería ser la party como vosotros montaríais una grid de armas ya que yo no soy Primal en oscuridad tengo nociones porque oscuridad es el elemento que más utilizo habitualmente tengo nociones de como son las grids de Primal de alto nivel pero si veis alguna composición que veáis de que si o si va a ser mejorado con esto me gustaría escucharlo y por aquí ya os dejo con el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya ayudado en algo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y estoy viendo ahora en la grabación ahora que he terminado todo el vídeo que me he dejado ahí a Mikael a la izquierda cuando ya me he descargado la imagen de las ángeles soy un desastre adiós